...que conduce la información que vuelcan ahí casi directamente a las redes de trata de blancas. Una foto ya es en sí misma información. Más información aún, si viene acompañada de datos personalísimos que se potencian peligrosamente de acuerdo a quien reciba toda esa información. Cuando aparecieron el chat y el fotolog, los adolescentes parecieron haber encontrado el canal de comunicación perfecto. Lo que antes recortaban para decorar sus carpetas, ahora lo ponen en el fotolog. Pero además, ahora tienen la posibilidad de comunicarse. Así definen los especialistas los alcances de este recurso. Y esa fuente rica de datos, entregados como en bandeja por los propios jóvenes, facilitan la captación engañosa, particularmente de mujeres, para ser empleadas en redes de explotación sexual. La organización Missing Children revela que cada vez se reciben más llamados de padres denunciando la desaparición de una hija adolescente que había salido para encontrarse personalmente con uno de sus contactos del chat. La ONG Missing Children admite también que hoy, el secuestro de chicas con fines de explotación sexual a través del uso del chat y el fotolog, es una realidad. Las fotos de los fotologs sirven como fuentes para las redes de trata. Entonces, ¿la solución es prohibirles a los jóvenes el uso de la computadora? ¿Hay que prohibirles el uso del chat o el fotolog? Pensar en prohibiciones de este tipo no sería pensar lógicamente en estos tiempos, cuando la computadora es lo más habitual y hasta elemental para un chico. Pero sí hay que recordarles que si chatean, los adolescentes deben ser responsables de las consecuencias que provoca la divulgación de información privada ante desconocidos, que hasta pueden estar contactándose bajo identidades falsas. Según un estudio de la Universidad del País Vasco, los padres suelen controlar el número de horas que sus hijos pasan frente a la computadora, pero no las actividades para las que la emplean. El caso de Araceli, la chica de 16 años que apareció luego de 6 días sin rastros de ella, lleva a un replanteo de la actividad adolescente frente a la computadora. Aunque lo ocurrido es todavía materia de investigación, no se descarta que la joven haya sido secuestrada por alguien a quien contactó a través de su fotolog. El propio padre de Araceli había dicho, entré en la vida de mi hija a través de su fotolog. Vi imágenes de ella muy zarpadas que me impresionaron. Las fotos se las sacaba en su pieza. Cuando empiezan a exponer su intimidad, se acercan al peligro a pasos acelerados. Lo más alarmante es que aunque los casos se siguen sumando, los jóvenes no están conscientes de los riesgos. El único miedo que tienen es toparse con un virus. Apenas eso.